A ver, no estamos impuestos, cero impuestos. Eso es muy importante en creación de nuevos impuestos. Para nosotros es fundamental apostarle a la economía familiar. Estamos, por supuesto, nosotros vamos a hacer lo propio, tener, cuidar el dinero que es sagrado de todas las y los duranguenses, en el cual, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Recibimos una administración con 245 millones de pesos de deuda. Esta administración la entregará con solo 117 millones de pesos. Estamos apostándole también a finanzas sanas, finanzas estables, que nos permita tener un municipio moderno, bien administrativamente, bien fundamentado y que las calificadoras sigan viendo en nosotros una opción de inversión para las y los empresarios. Ningún incremento, repito, le estamos apostando a la economía, a fortalecer la economía. Por supuesto que nosotros, en lo propio de la administración, estamos haciendo los esfuerzos necesarios. Ahora sí que apretándonos el cinturón, como nos lo ha dispuesto el señor gobernador, que gracias a sus participaciones, gracias a que llegan en tiempo y en forma, ha sido un aliado fundamental en esta administración, por lo cual todas las prestaciones de fin de año están aseguradas a partir de hoy. Se expone en la ley de ingresos, en la ley de ingresos, lo que sí es un mensaje muy claro. Nosotros no incrementaremos la deuda para los duranguenses. Entonces, esta administración cumplirá en tiempo y en forma con sus compromisos que adquiera en estos tres años, pero no dejaremos deuda a futuro para las próximas administraciones.